De esta semana, Alianza firmó una de las peores temporadas de su historia. Las razones de esta catástrofe son muchas y se remontan, en realidad, a septiembre del 2019, cuando el Fondo Blanquiazul asumió la deuda de la institución con la SUNAT y tomó las riendas económicas y deportivas. Hubo malas decisiones en lo futbolístico y un alarmante desprecio de los futbolistas. El Fondo Blanquiazul, integrado por socios e inversores hinchas de Alianza Lima, pagó la deuda que la institución sostenía con la SUNAT, con lo que se hizo cargo del manejo del club. Contrataron al colombiano Víctor Hugo Marulanda como director y decidieron mantener en el cargo de entrenador en ese entonces a Ben Goethe. Marulanda señaló en una entrevista que la salida de Ben Goethe, después de caer en el Clásico frente a Universitario, tomó por sorpresa a la directiva, que, sin embargo, aprovechó la pausa por la pandemia para tomárselo con calma y contratar a Mario Salas. Con Pablo Ben Goethe a la cabeza del equipo, el técnico uruguayo ganó el título en el 2017 y llegó a las dos finales siguientes, 2018 y 2019. Con lo que, se había ganado la confianza de la nueva directiva. Pero, un pésimo inicio de año, que se consumó con una derrota ante Universitario en el Clásico, terminó por provocar la renuncia del ex Peñarol. Luego se anunció el nombramiento de Mario Salas, quien fue campeón nacional con Cristal en el 2018 y venía de una campaña floja en Colo Colo de Chile. Su fichaje fue recibido con ilusión por la hinchada íntima, debido a la buena imagen que había dejado en el país cuando derrotó justamente Alianza en la final del 2018. Salas no consiguió autenticar su idea de juego, era radicalmente distinta a la de Ben Goethe. El sistema del uruguayo iba siempre de defensa al ataque, el resultado era un buen toque. El chileno Salas, es más bien un técnico ofensivo, la pelota al piso y ataque en compaciencia. Algo que fue imposible, fue cambiar el chip y Salas tuvo que irse por la puerta falsa, con un equipo sumido en la más profunda depresión. Alianza decidió fichar a Jeandeza, Alexi Gómez y Carlos Ascues a principio de año. La prensa y la hinchada recibieron la noticia con cierto augura, ya que se trataba de jugadores con calidad para hacer la diferencia en la Liga 1. Pero ciertos comportamientos de manera reiterada retrasaron su crecimiento. Jeandeza fue expulsado del equipo por indisciplinas reiteradas, mientras que Ascues y Gómez fueron perdonados cuando cometieron excesos. A eso le sumamos el rendimiento de Cristian Zúñiga que fue tan malo que Alianza decidió rescindirle el contrato, y que Patricio Rubio, que fue un pedido de Salas, no cumplió las expectativas ofensivas que se tenían. Pero también hubo futbolistas que habían rendido bien, como Fede Rodríguez o Adrián Balboa, pero que no fueron retenidos. Asimismo, estuvo Beto da Silva y Alberto Rodríguez, jugadores con pasado en la selección, que fueron fichados a inicio de año, pero han pasado mucho más tiempo lesionados que en el campo. Por tal motivo, el chileno Salas tuvo que recurrir a varios juveniles que no estaban en sus planes. Los clubes reciben una cantidad nada despreciable de dinero. Aún así, Al le jugó una mala pasada en contra a Alianza Lima. El desempeño de los blanquiazules en la Libertadores fue completamente deficiente, y batió el récord de 22 partidos seguidos sin ganar. El conjunto tuvo que jugar partidos exigentes, con viajes incluidos, y medio de un ya congestionado calendario. Eso le terminó por arruinar las ilusiones del equipo tanto en el torneo continental como en el torneo nacional. ¡Suscríbete al canal!